Hola amigos, os traigo hoy un nuevo vídeo sobre cómo afilar tijeras. Algunos compañeros se han quejado de que en el vídeo anterior no se veía bien lo que estaba haciendo, no se apreciaba correctamente, así que he decidido hacer otro nuevo, desde un plano un poco más cercano, con un poco más de detalle, y a ser posible un poco más corto, que el otro me quedó un poco largo. Antes de empezar a pasar a la parte práctica, vamos a ver un poco de tirilla. Bien, tengo en las manos unas tijeras, este método sirve tanto para afilar tijeras de cocina, como de costura, como de barbería, lo que queráis. Al final el mecanismo es el mismo, son dos hojas enfrentadas, la una a la otra, con un punto de giro en medio. Entonces, bueno, el mecanismo es bastante sencillo, y la estructura de cada lámina por separado, de cada hoja por separado, es esta. Es una estructura de bisel. Tenemos aquí la parte de abajo, que es la parte que toca con la otra hoja, esta parte debe permanecer siempre plana. Tenemos este otro lado, que es el lado del bisel, es aquí y solo aquí de donde vamos a ir comiendo material, esto es muy importante. Y esta es la parte de arriba y la parte posterior. La parte posterior la he pintado en gris, porque esto puede ser tan largo o tan corto como queráis. O sea, esto en algún momento tendrá la parte de atrás, pero sin más. En otro esquema un poco más detallado, esto sería una tijera cerrada. Tenemos las dos láminas, una sobre la otra, con las caras internas tocándose entre sí. Estas caras hay que respetarlas y no hay que tocarlas bajo ningún concepto a la hora de afilarlo, porque es muy importante que sean congruentes entre sí. Como vemos en el dibujo, están perfectamente planas y apoyadas la una contra la otra. La parte de arriba da un poco igual, porque esto no influye en el corte. Y realmente lo que da el corte en unas tijeras son este pequeño piquito de aquí y este pequeño piquito de aquí, que es el borde del bisel. Lo mismo que sería el filo de un cuchillo de un llanaguiba, por ejemplo. Cuando tenemos la tijera abierta, vemos que hay un punto de la línea en el que van tocando. Es ese punto en particular el que está haciendo el corte en ese momento. Vuelvo a repetir el gesto. Es ese punto en el que se van tocando, esa uve que van haciendo, es ahí donde se produce el corte. Y es precisamente porque se enfrenta a un filo contra otro. Un filo ejerce presión contra otro y por eso se corta. Es muy importante que no afilemos la parte de dentro y mucho menos que dejemos esto redondo o de cualquier otra forma, porque si queda una holgura entre medias, el material que cortemos se va a quedar entre medias y no va a hacer el corte. Estas tijeras ya están afiladas, pasamos ahora ya a la parte práctica. Ya están afiladas, pero vamos a darles un repaso para que veáis la técnica. Lo primero que vamos a hacer, sobre todo al trabajar con un filo como este, es marcarlo con rotulador permanente. Vamos a marcar la cara del bisel, que es la única sobre la que vamos a trabajar. Marcamos la otra cara del bisel. Y nuestro objetivo a la hora de afilar estas tijeras es conseguir una cara con un ángulo regular y una cara plana, es decir, conseguir un bisel plano, regular y que acabe en el filo. Voy a utilizar para ello una placa de diamante, aunque se podrían utilizar también piedras en caso de quererlo. Esto es una DMT Fine de grano fino. Y bueno, vamos a ello. Hay varias formas de hacerlo, una es empujando hacia delante y hacia atrás, utilizando todo el movimiento. Si bien es verdad que al ser un filo tan fino y con un ángulo que hay que mantener, podéis conseguir un ángulo más constante si simplemente hacéis fuerza al empujar hacia delante. Vamos allá. Si miramos donde está comiendo material el abrasivo, donde estamos eliminando material, es en la zona donde ha desaparecido el tinte. ¿Se ve mejor así? Bueno, ahora lo acerco un poco más. Veo que al no estar tocando el filo, porque permanece con tinte por la parte cercana al filo, entonces lo que tengo que hacer es darle un poquito más, abrir un poquito más el ángulo. Lo tenía muy cerrado y por eso no estaba comiendo del filo. Vamos a ver qué tal ahora con el ángulo un poco más abierto. Tengo esto puesto al borde de la mesa para que la hoja que no le puedo desmontar no me estorbe a la hora de afilarlo. Hay tijeras que se pueden desmontar, son un poco más cómodas. La hoja de esta tijera está un poco curvada, entonces tengo que adaptarme a ella conforme vaya afilando. No puedo afilarla del tirón porque siempre hay una parte que no tocará contra el abrasivo por estar un poco curvada. Sin embargo, vemos que de la mayor parte de la hoja ha desaparecido ya el rotulador permanente y lo que hay que hacer es ir comiendo de la zona en la que aún continúe con la marca negra. Al empujar solo hacia adelante nos da más estabilidad al tener esta muñeca fija. Esto apretado, esta mano haciendo presión contra la piedra y empujando hacia adelante. Hacia adelante y hacia atrás se podría hacer también, pero hay más riesgo de mover la muñeca a la vuelta. Vemos que de esta cara ya ha desaparecido todo el rotulador, así que pasamos a la siguiente, el mismo mecanismo. Colocar el borde del bisel contra el abrasivo hasta que notemos más o menos el ángulo al que viene ya marcado. Eso es lo bueno de los biseles, que ellos más o menos te marcan el ángulo. Y empujar hacia adelante. Y���retros Y Y Como en cualquier otra hoja, continuamos afilando hasta que saquemos rebaba. En el momento en que saquemos rebaba es señal de que tenemos ese bisel plano y bien afilado. El rotulador ha desaparecido, palpo la rebaba en toda la extensión. En la otra hoja también, pero bueno, no he insistido más porque estas tijeras realmente están bien afiladas, entonces ya sé que van a cortar. Pero bueno, es por enseñar la técnica. Para que veáis que también se pueden pasar por piedras, también dependiendo del grado de fineza que queráis conseguir, lo podéis pasar directamente por piedras o terminar en una piedra de grano más fino. Aquí lo he pasado de un diamante de grano fino, de un fine, a una piedra del 1000. En caso de querer un corte muy muy fino se podría subir a una 5000 o incluso más, sobre todo si es una navaja de barbero o alguna que requiera un corte fino. Eso, entendidos en navajas, sabrán de navajas y de barbero me refiero y demás material de barbería, sabrán decir cuál es lo indicado o cuál es lo apropiado. Yo personalmente para unas tijeras domésticas con el diamante me quedaría. Por suavizar un poco la microsierra que pueda dejar el diamante, bueno, quizás una 1000. Así que vamos a ello. La mano que sujeta siempre bien firme sin variar el ángulo. La otra mano manteniendo la unión contra la piedra y empujando hacia adelante. ¿Cómo suelo quitar yo la rebaba? Pues bueno, le podéis dar una pequeña pasada muy suave para intentar quitar la parte más gruesa. Muy muy suave, que apenas toque nada que no sea la rebaba. Luego, bueno, simplemente de abrirla y cerrarla, pues se van quitando la rebaba la una a la otra. En unas pocas pasadas ya ese movimiento tan bronco de ras de las primeras desaparece. Y eso a medida que la rebaba se pierde, eso desaparece. Vamos a ver qué tal filo tienen. Y bueno, como hay gente que dice que para probar el filo de unas tijeras hace falta hacerlo en tela, pues tengo por aquí un trozo de esto me parece que es la manga de un polo que tenía por ahí. Como veis, para ser unas tijeras del chino, esto es de unas tijeras que tengo para la cocina que compramos hace años en una tienda de todo a cien, pues el filo es estupendo. Se podría dejar más fino si se quisiera, pero bueno, la resistencia, cuanto más fino se deja el filo antes se pierde. Para un uso doméstico, acabarlo en diamante o en una piedra del 400 o del 1000 es más que suficiente, ya si se quiere más fineza, se pueden, como en cualquier otra hoja, se puede ir escalando. Espero que os haya resultado útil el vídeo, espero que en este se vea un poco mejor y un abrazo muy fuerte a todos.